Ay, 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 ay Las cuatro paredes de nuestro hogar No eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes cayeron ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Cómo ir a volar Y nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad La libertad La libertad Oh, eh, oh Bailaremos con el miedo, el miedo Oh, eh, oh La generación del viento, del viento Esto acaba de empezar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura I íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad Spotkaliśmy fajnego ziomeczka, który nas przewozi właśnie do hotelu I jest jedno hasło przewodnie Hasta la vista, bebe Yeah, to jest to No No